Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal CryptoFuturo, como estan gente? En las cripto noticias de hoy, 2021 fue un año increible para las criptomonedas y sus precios actuales nos lo demuestran. Matic explota y logra alcanzar un nuevo maximo historico. Elon Musk se burla del metaverso de Mark Zuckerberg, cual sera su propuesta para un futuro mundo virtual. Los NFTs siguen apoderandose de las redes sociales mas importantes del mundo y ahora es el turno de Instagram. El exchange de criptomonedas Huobi nos viene a ofrecer una nueva primelist que tiene muy buena pinta, asi que tambien vamos a estar dandole un vistazo. Luna sigue explotando como lo venia haciendo y ha logrado alcanzar la marca de los 100 dolares. Todavia tenemos tiempo de invertir en luna o ya se nos hizo demasiado tarde? Los inversores de Cardano estan impacientes por ver desarrollo sobre esta red, que pasa con el precio de ADA? Todo esto gente y mucho mas en el video de hoy, asi que asegurense de acompañarme hasta el final. Pero antes de continuar recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que asi youtube les avise cada vez que subo un video nuevo y no se pierdan ninguno. Dicho todo esto, comencemos con el video. Como se habran dado cuenta, la navidad nos estuvo dejando muy buenos regalos en algunas altcoins, ya que tuvimos varias subidas muy interesantes en casi todo el mercado, pero quienes realmente hicieron dinero son los pacientes, los holders que sin prisa ni apuro holdean sus criptomonedas a largo plazo. Ya que hace tan solo un año atras, en la navidad del año 2020 teniamos a BTC alrededor de los 23.400$, a Ethereum en 633$, BNB en 33.95$, SOL a 1.45$ y muchas otras mas a precios realmente bajisimos, como por ejemplo Luna que la tuvimos a 0.53$, una de mis altcoins favoritas que a dia de hoy se encuentra rondando los 100$ por moneda. Por lo que si hubieras comprado Luna a 50 centavos, hubieras obtenido un rendimiento de aproximadamente 20.000% sobre tu dinero en esta criptomoneda por tan solo haberla holdeado durante un año. Es por eso que en mi propia opinion, lo mejor al momento de invertir es olvidarse de la volatilidad en el corto plazo e intentar invertir en proyectos serios que nos generen confianza para poder así holdearlos con mucha tranquilidad por un largo tiempo hasta obtener ganancias que realmente valgan la pena, como lo fue en el caso de Luna. ¿Es demasiado tarde para invertir en Luna a dia de hoy? Bien, esa es una pregunta que muchos estan haciendo ultimamente, y dejenme decirles que la subida que estuvo teniendo Luna estos ultimos dias fue provocada mas que nada por la gran adopcion en crecimiento por UST, la moneda estable del ecosistema de Terra. Esta stablecoin se crea a partir de la quema de luna, lo que significa que para crear estos dolares virtuales se debe quemar una parte del suministro de luna, haciendo mas escasa a esta moneda y por ende mas valiosa. Ultimamente UST comenzó a ser altamente demandada, las personas confian en esta moneda estable por ser descentralizada y estar alejada de ciertos problemas y dudas como los que se relacionan con USDT y otras estables que no son tan confiables. Esta enorme demanda logro que UST sea listada en grandes exchanges como lo son Huobi y Binance, los cuales listaron a esta moneda estable en estos ultimos dias, lo que genera una bola de nieve cada vez mas grande y tanto UST como Luna en si se vuelven muy fuertes. Entonces volvemos a la pregunta, ¿es tarde para comprar Luna o no? Luna se ha posicionado recientemente como la blockchain con mayor cantidad de dinero bloqueado en su red justo debajo de Ethereum, y ha superado a otras cadenas de bloques mas grandes como la Binance Smart Chain e incluso a Solana, entonces y a pesar de que es cierto que todavía falta un poco de desarrollo en Terra debido a que hay muy pocos protocolos y aplicaciones corriendo sobre esta blockchain, esta red ya ha logrado posicionarse entre las 10 mas grandes de todo el mercado, por lo que a mis ojos aun esta un poco infravalorada, lo que significa que deberia subir mas. Ahora en el corto plazo es MUY posible que los 100 dolares se conviertan en una resistencia temporal para Luna, ya que ha alcanzado esos precios muy rapidamente y lo mas probable es que necesite un pullback para corregir un poco antes de seguir subiendo. Conclusion, a mediano largo plazo opino que subira mucho mas arriba de los 100 dolares, a corto plazo es muy posible que corrija, asi que mucho cuidado que quizas lo mejor sea esperar un pequeño pullback a que corrija un poco el precio y ahi poder recargar mas Luna en caso de querer invertir en esta criptomoneda a largo plazo. Recuerden que nada de esto es consejo de inversión, sino que solo estamos viendo las probabilidades de lo que puede llegar a pasar con esta moneda, y si son fieles seguidores del canal seguramente recordaran que tratamos Luna muchas veces antes en varios videos, y empezamos a verla desde que estaba a tan solo 7 dolares por moneda, asi que gente espero que muchos de ustedes la hayan podido comprar en esa zona. Matic alcanza un nuevo maximo historico, al momento de la grabacion de este video, la criptomoneda Matic esta explotando y ha logrado un nuevo maximo historico muy cercano a los 3 dolares. Matic pertenece al proyecto de Polygon, una solucion de capa 2 para Ethereum que sirve para ayudar a escalar esta red y solucionar en gran medida el problema de las altas comisiones por transaccion y baja velocidad que tiene Ethereum. Y es que mientras tanto Ethereum continua complicando la vida a todos sus usuarios con sus costosas fees, otras redes aprovechan esta desventaja para quitarle una gran parte de mercado a ETH, siendo que cada vez son mas los inversores que prefieren apostar por otras redes mas modernas con menores comisiones por supuesto y con mayor velocidad. Y mientras que Matic opera en una cadena paralela sobre Ethereum, esta se posiciona asi tambien como una gran opcion al ofrecer comisiones mucho mas bajas en comparacion. Es por eso que las soluciones de capa 2 son algo tan necesario hoy en dia y lo seran tambien en el futuro, y es por eso tambien que se esta formando una buena narrativa alrededor de todo este campo dentro de las criptomonedas que podria empujar al alza a todas las criptomonedas mas fuertes dentro de este sector. Asi que gente si quieren adelantarse a esta tendencia de las soluciones de capa 2, arriba a la derecha les voy a dejar un video explicando muy bien porque esta tecnologia es tan importante para la evolucion del futuro del mundo cripto y cuales son los 5 mejores proyectos en los que podemos invertir dentro de este campo a dia de hoy. En otras noticias, el precio de ADA, criptomoneda de Cardano continua bajo muchas criticas frente a su situacion bajista, y Charles Hoskinson el creador da su propia opinion, y es que el creador de Cardano dice que todas las metricas de esta red son absolutamente saludables a pesar de que el precio de ADA esta en una tendencia a la baja desde el maximo historico registrado de septiembre, desde donde bajo de los 3 dolares con 10 centavos hacia la zona de los 1 dolar con 40 al momento de la grabacion de este video, mas de un 50% por debajo de su maximo historico. Pero para el fundador de este proyecto, el precio de ADA es solamente ruido y segun sus propias palabras nos dice que la salud de Cardano esta ahora mismo en un excelente estado, ya que las metricas muestran un aumento en la cantidad de usuarios activos en la red, se ve tambien una suba en la cantidad de tokens en staking, un alto volumen de transacciones, gran actividad social e incluso el desarrollo del ecosistema de la red esta creciendo cada vez mas. Segun Charles, Cardano es un proyecto serio, refinado y solido que apunta a hacer las cosas bien de cara a largo plazo, y a diferencia de otros proyectos no busca centrarse en el hype y lanzar un producto a medio terminar con el fin de ganar dinero rapido. No me juzguen a mi ya que simplemente estoy citando las palabras del fundador de Cardano, asi que gente tocara esperar a ver si lo que dice Charles es cierto o no, ya que segun el, muchos inversores han elegido el proyecto equivocado a la hora de invertir, y es que a Cardano aun le faltan años para estar terminada y no es apta para inversores impacientes. Ustedes que opinan de esta mentalidad, son holders de ADA y estan preocupados por el precio? Hagamelo saber debajo en la caja de comentarios. Huobi lanza una nueva premelist, si son seguidores del canal conoceran los grandes rendimientos que se pueden conseguir entrando en preventas de criptomonedas, y Huobi, uno de los exchanges mas grandes del mundo, cuenta con una seccion especial llamada premelist, desde donde apenas uno de estos eventos este activo vamos a poder comprar criptomonedas en preventa al precio mas bajo posible antes de que salgan publicamente al mercado, monedas que luego son lanzadas y listadas en este mismo exchange, el cual como les acabo de decir es una plataforma de intercambio de criptomonedas conocida mundialmente y con millones de usuarios, por lo que estas monedas suelen explotar apenas son listadas, dejando con grandes ganancias a todos sus inversores de la preventa. Esta vez es el turno de la moneda Dio, la cual pertenece al proyecto llamado Decimate, un videojuego de rol y supervivencia ubicado en un mundo post apocaliptico donde los jugadores vamos a poder elegir jugar como un ciudadano humano o un robot policia para competir o cooperar con otros jugadores en tiempo real dentro de este mundo abierto virtual, ganando asi criptomonedas y otros activos digitales mientras nos divertimos y pasamos el rato en este videojuego. Un juego con una muy buena pinta, excelentes graficos creados con Unreal Engine y que ademas de permitirnos ganar dinero parece muy pero muy divertido, algo extremadamente importante para el exito de cualquier videojuego play to earn. Esta preventa comienza el dia 29 de diciembre a las 10 UTC y para poder participar deberan por supuesto primero que nada completar ciertos requisitos, siendo el mas importante claro crearse una cuenta en Huobi, asi que si todavia no tienen una cuenta en este exchange les voy a dejar un link debajo en los comentarios para que puedan registrarse y obtener un 15% de descuento en todas sus comisiones, un beneficio unico que no van a obtener registrandose de la forma tradicional, asi que asegurense de usar ese link de referido, se los dejo debajo en un comentario fijado. Una vez registrados en la plataforma hay dos maneras de poder participar, la primera es a través del sistema de cola, para el cual deberemos alcanzar un promedio diario y minimo de volumen de operaciones de trading spot de 200 USDT en cualquier activo digital entre el 24 de diciembre y el 29 de diciembre. Y la segunda manera es mediante HT Holding, el cual consiste en holdear un promedio minimo de 3 dias de tenencias de 300 HUOBI tokens entre el 25 de diciembre hasta el 28 de diciembre, por lo que pueden acceder comprando y holdeando HUOBI tokens, los cuales por supuesto los consiguen en este mismo exchange bajo las siglas HT. Asegurense de cumplir todos los requisitos y podran participar de esta preventa, que hasta el momento todas han sido extremadamente rentables. Yo por mi parte voy a estar participando, asi que les dejo todos los links informativos y otros enlaces importantes debajo en un comentario fijado por si ustedes tambien les interesa participar. Y en otras noticias, Elon Musk afirma no creer en el metaverso de Mark Zuckerberg. Elon Musk fundador de Tesla y el hombre mas rico del mundo, dijo en una entrevista que no esta para nada convencido con las ideas de meta, anteriormente conocida como Facebook, una compañia que ahora esta creando un metaverso donde las personas van a poder trabajar, jugar, socializar y literalmente vivir su vida junto a millones de otras personas, pero de manera virtual. Elon Musk remarco que no ve para nada viable que las personas esten con una pantalla pegada a la cara durante gran parte de su dia, diciendo tambien que Neuralink, su propia empresa de neurotecnologia, podria ofrecer una mejor solucion para el metaverso, construyendo interfaces que vinculen el cerebro humano con maquinas y mediante un implante cerebral podria proyectar una realidad virtual mucho mas realistica y acertada que la que quiere ofrecernos Zuckerberg. Una realidad digital donde los sentidos como el gusto, el olfato, el tacto y demas cuestiones humanas puedan manifestarse libremente, por lo que Musk no parece estar en contra del metaverso en si, sino que cree que la idea de usar gafas virtuales como propone Zuckerberg es antigua y engorrosa, deseando ir todavia mas alla. Quien sabe, quizas en un futuro sea Neuralink quien nos ofrezca la proxima generacion del metaverso, que opinan ustedes de esto gente, ven viable vivir su vida a traves de un metaverso virtual? De ser asi, sin importar el costo y el precio que tendrian estos implantes, se animarian a colocarse un implante de Neuralink en su cerebro? Diganmelo debajo en la caja de comentarios. Hablando del metaverso, uno de mis proyectos favoritos y que creo que no se habla tanto de el como se deberia es Victoria VR, un proyecto que analizamos en el canal durante su preventa y uno de los mejores lanzamientos de los que vimos hasta el dia de la fecha. Hace poco Victoria VR lanzo su sistema de staking, una funcion muy esperada por todos sus usuarios e inversores, ya que nos permite seguir holdeando la moneda VR y a la vez ganar grandes intereses en el proceso. Tambien hablaron de estar preparando jugosos airdrops para entregarle a todos sus holders, pero lo mas importante o lo que a mi me parecio mas interesante es que entre las nuevas noticias que revelaron es que ahora Victoria VR esta lanzando la venta de sus tierras ultra realistas dentro del metaverso. Y como ya tantas personas estan deseando tener su propia land en este mundo virtual, el equipo decidio abrir una whitelist donde al cumplir con ciertos requisitos vamos a poder comprarlas a precio de preventa, asi que si les interesa debajo en un comentario fijado les voy a dejar un link a un articulo que explica detalladamente y paso a paso como hacer para poder participar. El CEO de Instagram asegura que la plataforma esta estudiando activamente la implementacion de NFTs dentro de su aplicacion. Instagram, una de las redes sociales mas famosas y utilizadas de todo el mundo, esta explorando la integracion de tokens no fungibles en su plataforma. Y si bien esta noticia no es completamente nueva, dado que en julio ya lo habia dicho un miembro del equipo de desarrollo de la app, esta vez es la mismisima cabeza de la red social quien lo dice, el CEO de Instagram confirmó que la plataforma esta explorando activamente los NFTs y las formas en que pueda hacerlos mas accesibles para su creciente base de usuarios. Afirmando que no hay nada que anunciar todavia, pero que definitivamente estan trabajando en explorar activamente los NFTs y como hacerlos accesibles para una audiencia mas amplia como la que tiene para ofrecer Instagram. Sin dudas que esto es una gran noticia para la adopcion y muy probablemente tarde o temprano veremos a los NFTs no solo en Instagram sino en todas las redes sociales. En otras noticias relacionadas con los tokens no fungibles, Moonboots ha lanzado su propia coleccion de NFTs. Moonboots Capital es un enorme fondo de inversion que ayuda a fundar proyectos de gran calidad como Polkadot, Kailin, Moonbeam, Star Atlas, Blocktopia y muchisimos otros proyectos mas de los que ya hemos hablado antes en este canal y que quizas ustedes conozcan. Y ahora Moonboots en colaboracion con Equinox, un launchpad de NFTs, estan lanzando su propia coleccion de tokens no fungibles en forma de unas atractivas botas espaciales. La vision de esta coleccion es proveerle a la comunidad los beneficios del conocimiento, el trabajo en equipo y la gran experiencia que Moonboots ha logrado construir en estos años. Tener uno de estos NFTs nos da enormes beneficios y recompensas, incluyendo una gran utilidad dentro de la comunidad de Moonboots y su propio ecosistema, como por ejemplo, unicas posibilidades DeFi otorgadas a los holders de estos tokens no fungibles y la oportunidad de acceder a preventas de nuevos proyectos en los que Moonboots quiere invertir. Esta primera coleccion se llama MV1 Genesis y consiste de 10.000 NFTs con 6 rarezas distintas, los cuales seran vendidos todos desde Equinox. Esto le va a dar a los holders la oportunidad de acceder a la comunidad de un equipo con gran experiencia y otros beneficios unicos mas como los que ya les mencione antes, a los que solo tendran acceso quienes posean los NFTs. Ademas de que tambien muchos van a estar minteando para revender despues del lanzamiento, ya que recuerden, estamos comprando estos NFTs a precio de preventa. Asi que, como siempre les digo, nada de esto es recomendacion de inversion, pero como tratamos muchos proyectos relacionados con Moonboots y veo que es un ecosistema bastante fuerte, quise mostrarles esta oportunidad. Investiguenlo y si les interesa, todos los links para acceder a la Inno estan debajo en un comentario fijado. Y bueno amigos, asi es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue asi no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribirse al canal para mas videos similares. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido y espero verlos muy pronto en un proximo video, adios. Ah, y recuerden, el futuro es cripto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!